Les tengo una noticia, les tomaron el pelo, de hecho les tomé el pelo y ahora sí le tomé el pelo a todo el mundo. No hay una persona que yo conozca que no haya creído el cuento chino de que me voy a ir. No me voy, era una tomada de pelo, era mentira y se la creyeron. ¿Creyeron que me iba a ir? Nadie creía. No es cierto, era verdad. A los 21 años cayó en el radio. ¿En serio? Imagínate, prendes la radio y cuando inicies el día... Ha visto pasar el tiempo... Y cambió a tiempo. Abuelita, ¿ya viste que radioactivo quiere el soltero Martín Hernández? Diez años en el radio. Y apenas en fonda. Diez años haciendo ruiditos. Hola, buenos días. Ya está listo el desayuno. Todos ustedes se acuerdan. Live en... La economía. Sí, mami, yo me acuerdo. Sería un inmenso jardín vertical. Radioactivo. La década de cambios. La radio cambió. Radioactivo. En WPN. Ahora, el 29 de febrero de 1996, Martín Hernández hará su último programa. En Radioactivo Sigan aquí en Radioactivo Yo era igual que todos ustedes Escuchaba Radioactivo Primero un poco Después cada vez más En la mañana En la tarde En el trabajo Ya cualquier pretexto era bueno El problema fue Que comencé a escuchar Radioactivo Sin tener la radio prendida ¿Les suena familiar? Yo empecé igual Primero fue mi esposa Buenos días mi amor Hola buenos días Ya está listo el desayuno ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Qué cosa Roberto? ¡Tu voz Marta! ¡Tu voz! ¡Estás hablando como el tipo de radioactivo! ¡Por Dios! ¡Estás loco! ¡No te avicines! Después Los episodios eran más frecuentes La voz ¡Esa voz me perseguía! ¿A dónde lo llevo? ¡No! ¡Otra vez no! ¡Esa voz no! ¡Ya no! ¿Cuál es su nombre? Rubén Klingon señores ¡No! ¡No! ¡El radio no! ¡Cálmese! ¡Cálmese! ¿Qué pasó? ¿Qué le ayudo? ¿Qué tienes tan loco o qué? ¡Ahorita me llevo al hospital! Ya tranquilícese No pasa nada ¡En el taxi! ¡En el banco! ¡En todos lados! ¡Mi amor! ¡Mira aquí están los nuevos vecinos que vienen a cenar! ¡Hola! ¿Qué tal? Paco ¡Mucho gusto! ¡Mi esposa Bárbara! ¿Qué tal? Encantada ¡Soy Bárbara! ¡Thank you more! ¡Está cercana! ¿Qué pasa? ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Cada vez era peor! ¡Todas las voces eran él! ¡El número que usted marcó está ocupado! ¡Favor de llamar más tarde! ¡Hasta mi perro! ¡Oh no! ¡Todos eran él! ¿Sí, Lupita? Señor, tiene una llamada de su esposa ¡No! ¡No! ¡Ya no preso! ¡Pero! ¡Bueno! ¿Qué te pasa? ¿Qué peces? Ya, ya voy, ya voy ¿Quién es? ¿Quién es? El de la pizza ¿Pizza? Oiga, pero yo no pedí ninguna pizza No, claro que no Es cortesía de redactiva ¡No! ¿Pero qué le pasa? ¡No! ¿Qué tipo? ¡Esa es mi historia! Pero, a ver ¿Qué nos da el banco? A ver, joven, ahora le jale ¿Verdad que no estoy sobrado? ¿Verdad que no estoy loco? Sí, claro, yo también Tengo un espacios más en mi abogadero ¡Va a estar llorando! 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 Si algo así ha empezado a ocurrirle Finja demencia No le haga caso Usted es el único que lo ha oído Radioactivo 98.5 La próxima vez Asegúrese de haber prendido Bombo mis czasos de autorización Martín está llorando